Lanzamos la nueva edición del taller con foto, con celular, con enfoque de arte terapéutico, acá en la Biblia Juan XXIII, así que bueno, por eso los estamos invitando a quienes quieran participar que se anoten. ¿Por qué arte terapéutico? Porque además de ver obviamente toda la teoría y todos los tips que tienen que ver con la fotografía, y puntualmente con el uso del celular, lo que trabajamos es el componente humano. Bueno, va a haber muchos momentos en los cuales circule la palabra, en los cuales vamos a compartir las experiencias al sacar fotos, porque el saberlo lo tenemos todos y todas, con nuestras preguntas, con nuestras dudas, con nuestras inquietudes, con nuestras mismas fotos, vamos a ir marcando los lineamientos del taller. Perfecto. Bueno, ¿cuándo comienza el curso? Hay dos grupos, un grupo a la mañana, que va a ser los martes de 10, 11 y media, y comenzamos el 4 de abril, y el segundo grupo va a ser los días jueves por la tarde de 15, 16, 30, y comenzamos el jueves 7 de abril. ¿Cuando hablamos fotografía con celular, es con cualquier tipo de celular? Sí, totalmente, no hace falta tener ningún celular específico, ni ningún celular avanzado, la mayoría, la gran mayoría de los celulares vienen con cámara, y la idea es sacarle el jugo a todas las funciones que vienen con nuestros celulares. ¿Hay cupos limitados? Sí, hay cupos limitados, porque la idea es que sea una experiencia cercana, y obviamente también por las circunstancias, pero más que nada eso, como estar como en un taller muy masivo, hay cosas que se pierden, entonces la idea es que sea como, sí, más cercana a la experiencia. Perfecto. Bueno, cupos limitados sabemos, ¿de cuántas personas, más o menos como para saber? Máximo 10 personas. 10 personas. Exacto, sí, 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 sí. Así que bueno, el arancel es súper accesible, también para que todas las personas, a quienes le interese, lo puedan tomar, también hay posibilidad de intercambio, en caso que no lo pudieran abonar, para que eso no sea un impedimento, y bueno, la idea es que vengan con muchas ganas de sacar fotos, con ganas de pasarla bien, de trabajar la creatividad, de ver nuevas formas de sacar fotos, y bueno, de encontrar su propia forma de sacar fotos, porque cada persona retrata formas desde su forma de ver el mundo, entonces la idea es ir encontrando eso. ¿El taller es acá en la biblioteca y suelen salir a hacer fotografías también en el exterior, o todo el taller es acá en la biblia? Hacemos acá en la biblioteca, pero tenemos un espacio afuera, un patio, sacamos acá adentro, y se puede programar alguna clase especial afuera, pero las clases, las tres clases van a ser acá en la misma biblia. Bueno, como por último, ¿cómo pueden inscribirse? Bueno, para inscribirse pueden acercarse a la biblioteca, en el Facebook de la biblioteca también, Juan 23, si no, si quieren me pueden mandar un WhatsApp al 11 6962 2257, y bueno, y ahí les cuento cómo hacerlo.